A cuantas amigas tuve que de visitar para calmar tus tempestades Cuanta agonía cuando te quería besar y me decías mejor mas tarde A ese infierno no voy a volver A ese infierno no voy a volver A tu lado no voy a volver A ese infierno no voy a volver Que te vaya bien Cuanta injusticia yo tuve que soportar Cuantas dudas sentimentales Ahora mi vida que tu me quieres amar Ya no me gustas como antes A ese infierno no voy a volver A ese infierno no voy a volver A tu lado no voy a volver A ese infierno no voy a volver Que te vaya bien A ese infierno no voy a volver 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 A ese infierno no voy a volver